Buenos días, señor gobernador. ¿Lo fuimos a ver? ¿Usted sabe que estábamos en la puerta de su casa, señor gobernador? Sí, claro, claro. Necesitamos... Y se escondieron. Por eso le buscamos ahorita en la puerta de su casa. Sí, nos permite, porque ahí estábamos. Los órganos de control de confianza se generan por evaluación supervisada por México y lo que pueden estar ustedes absolutamente seguros, y conforme a la ley, habrán de ser atendidos sus intereses. Pero está una cosa buena. Le estamos diciendo al gobernador que nos explique que si en realidad, como dice, no pasamos el examen de control de confianza, como él mencionó ahorita, pues que se nos liquide ya, pero que no nos pidan que firmemos una renuncia voluntaria. ¿Cuánto tiempo tendrán de servicio? Siete años de servicio. ¿Cuántas personas están en el centro? Éramos siete policías que nos dieron. Tres ya firmaron baja voluntaria por la necesidad de que no hay dinero. ¿Cuándo les notificaron que tenían que firmar su... El 30 de enero. ¿Ya habían pasado algún examen de control? Ya habíamos pasado dos exámenes de control anteriores y los habíamos aprobado con éxito. ¿Sí? Entonces este examen, según nos lo pasamos, pues si la ley dice que es causal de baja, adelante, ¿no? Adelante. La secretaría nos dijo que no aprobamos el examen. ¿Después de siete años? ¿Después de siete años? Sí, después de siete años. Me dice, no lo aprobaste. Bueno, pues ni modo, ¿no? Ni modo, como dicen, no le sirve un área operativa, pues dame mi papel donde me estás corriendo. Me dice, no, no te quiero afectar, fírmale voluntario. No es así, no es así. Pues afectar, pues afecta a todas las familias, porque pues todas las familias dependen de eso, ¿no? Más que nada, pues les repito, cuando hay un despido no te tienen por qué decir, fírmame tu baja voluntaria, ¿verdad? Te dan un papel donde consta que ya estás despedido y listo, pero lo hacen pues para agarrarle su dinero. ¿Es la primera vez que hacen público este problema? No, ya segunda vez. Y ya tiene conocimiento el señor gobernador y hasta ahorita pues no nos ha atendido, la verdad. Y si tenemos que llegar hasta las últimas, pues lo haremos. Sí, estuvimos en su casa desde tempranito y nos dijeron que no había salido y se escondió detrás de la camioneta, se hizo de lado y le pusieron un periódico, se burlaron de nosotros todavía. ¿Ah? No ha habido liquidación, le tienen retenido todo. Desde que les dieron de baja, hasta ahorita no han recibido el ámbito. En el caso de la persona que usted aboga, ¿es su hermano, su primo, su hijo? Es mi hijo. Ok, ¿cuál es su nombre, de su hijo? Es de mi hijo, es José Alfredo Pérez Rodríguez. Hasta que firmen, ¿no? Hasta que firmen. No han firmado nada. No han firmado nada. Les quieren dar lo que ellos quieren y eso no es así. Son trabajadores de hace 10 años. Que eso que dicen es mentira. ¿Su hijo estuvo cuánto tiempo ahí en la secretaria? 10 años. ¿Y les quieren estar de baja? ¿Por qué no hay? ¿Por qué dicen que no pasaron el examen de confianza? Y eso es mentira. Ellos constantemente están pasando ese examen. Qué casualidad que ahora de 10 años no pasan el examen. Eso es pura mentira. ¿Qué es lo que dicen 8 años? Desde que 여ję. ¿Están fácil de hacerlo? ¿Por qué, de mí no pasan que no pasan el examen de confianza? Lo que dicen que no pasan. ¿Por qué sí? Gracias.